Hola amigos, muy buenas tardes, noches o mañana tengan todos ustedes y si, si están viendo el cuarto diferente, lo que pasa es que ahorita me encuentro en un viaje de trabajo entonces pues bueno, me tuvo que tocar la suerte de grabar aquí y pues nada, la siguiente semana lo ven más a fondo lo que les quiero decir ahorita entonces pues bueno, vamos a comenzar con el tema principal me han estado pidiendo que yo hable de Yao Cabrera que la verdad ya lo veo como algo innecesario miren, no es porque no quiera hablar o porque no tenga ganas de hablar lo que pasa es que sinceramente con ese tipo siempre pasa lo mismo lo puedes cagar a palos, lo puedes insultar, lo puedes criticar, lo puedes ofender le puedes decir muchas cosas y el tipo sigue, el tipo sigue el tipo sigue haciendo cosas, el tipo sigue haciendo estupideces el tipo sigue haciéndose viral de mala forma y a estas instancias de la vida te das cuenta que ya ni siquiera le importa lo que digan de él o critiquen entonces pues bueno, no le veo el caso dedicarle un video más, ¿no? como lo hacen muchos pero sí tengo el caso de que realmente criticar lo que pasa a su alrededor y es que este video básicamente va precisamente a lo que ustedes ya saben que fingió su muerte en un video muy feo y pues nada, ¿no? de hecho, y por increíble que parezca esta vez hasta un noticiero no sé si de allá de su país o no sé de dónde pues le dedico una nota, ¿no? YouTube se vio envuelto en una nueva polémica tras la filtración de un video donde unos supuestos sicarios se dirigen aparte de que, pues bueno, varios youtubers ya han empezado a hablar del caso lo han empezado a crucificar y a decir que eso no se hace y la madre, ¿no? pero pues sabemos que pues realmente no entiende él no vale la pena realmente este ya está su tiempo en él pero como dije, ¿no? precisamente como lo que puse ahorita el noticiero muchas cosas, este, se tienen que cuestionar aquí una de las cosas que yo cuestionaría más que nada es que, bueno, no sé, creo que este video no se subió a YouTube creo que este video de broma no se subió a YouTube fue más bien a Instagram o algo así, no he investigado muy bien la verdad no he tenido tiempo, discúlpenme chavos pero por ahí en los comentarios corríganme, ¿no? ¿a dónde se subió esta broma? ¿o cómo se hizo esta broma? pero aquí la cuestión es esta, ¿no? hace mucho tiempo ya no debió haber estado en YouTube hace muchísimo tiempo YouTube debió haberle borrado el canal debió haberlo penalizado debió haberle metido más de tres strikes y bueno, hace muchísimo tiempo ya este YouTuber no, ni siquiera lo puedo considerar YouTuber, ¿no? esta persona horrible ya ni siquiera debería haber estado aquí con nosotros no, no pasa nada con él o sea, el año pasado literalmente publicó, o sea, que hackeó el canal el canal de Sergio Ramírez para darle la madre a Luisito Comunica que acosó sexualmente a Kaeli y un chingo de cosas que ha hecho, ¿no? desde que debutó en YouTube fingiendo su muerte bueno, fingiendo el ataque de la navaja realmente ya nadie hace nada o sea, YouTube no pone nada de su parte para acabarlo, ¿no? le cierran el canal un ratito y a los dos o tres meses o antes incluso recupera el canal ¿no? pero aquí la cuestión es esta yo digo es increíble, ¿no? muchos nos cagamos en Yao Cabrera pero, güey y todas las personas que lo rodean todas las personas que son partícipes de sus videos horribles ¿no? tenemos al gordo ese el Juan Pabarbot que fue el que estuvo haciendo viral de que le mataron a Yao Cabrera o sea, también se prestó a él obviamente se iba a prestar porque trabaja para Yao Cabrera ¿no? pero todas esas personas que son también esas personas están involucradas no solo es Yao Cabrera el idiota sí, es el cerebro idiota que hace esas bromas y que planea todo eso pero ¿y todas las personas que? ¿por qué no reciben el mismo castigo? no, o sea son igual de mierda que ellos ¿entienden? ahora no sé creo que esta broma ha sido la más pesada de todas la más pesadísima no recibió una sanción por alterar el orden por no sé o sea ni siquiera se ve que haya pedido permiso de grabar o sea en público cuando grabas una broma de repente de ese calibre generalmente muchos bromistas o muchos creadores de contenido de ese tipo piden permiso ¿no? piden permiso para grabar o más o menos ponen al tanto a las personas que están ahí para para este para grabar y para que estén al tanto ¿no? para que no haya sustos no haya problemas no haya malos entendidos pero acá no o sea no hubo sanción por parte de nadie no hubo sanción ni por youtube o por instagram les digo no sé por quién no perdió patrocinadores o sea no pasó nada ¿entienden? ese es el gran problema con él o sea nadie hace nada al respecto nadie le pone un alto o sea sigue teniendo patrocinadores sigue grabando videos sigue siendo tendencia siguen los youtubers así grandes ¿no? dedicándole videos de críticas insultándolo pero es que nadie pone pone nadie se pone a reflexionar que nadie hace nada literalmente o sea literalmente o sea el tipo anda libre por el pinche mundo haciendo enojar a la gente sí pero o sea ya para que no pierdas patrocinadores ya para que tus videos estén llenos de anuncios la puta barra es porque de verdad o sea a nadie le importa ¿no? o sea y eso estaba bien claro ¿no? es muy claro de hecho desde hace tiempo se ha criticado eso porque los patrocinadores no dicen nada al respecto no le quitan el patrocinio como suele ocurrir a muchos otros youtubers porque lo ven como una fuente de dinero interesante ¿no? digamos que de mala forma les hace generar dinero aunque también les da mala fama entonces ahí sí se medio contradice eso pero aquí la reflexión es esa ¿no? o sea nadie realmente hace nada y lo que me da más curiosidad es que youtube ni siquiera es para decir oye voy a escudir el canal ¿no? a ver si alguien lo hackea ¿no? que yo sé que lo puede recuperar que obviamente lo va a recuperar el canal ¿no? hackeado porque es un canal grande pero es que o sea parece que se esfuerzan youtube y parece que se esfuerzan todas las redes sociales en terminar de la peor manera posible el año ¿no? ya tuvimos lo de los hackeos hace unas semanas ya tenemos ahorita otra vez a Diego Cabrera ¿no? que a huevo ha de cerrar el año siendo tendencia y nadie hace nada ¿no? o sea nadie realmente hace nada por detenerlo nadie hace nada por decir ¿sabes qué cabrón? ya ahora sí te pasaste el límite eso no se hace no 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 ahí sigue y lo peor de todo son sus fans o sea sus fans creo que son la cosa más triste y degradante ¿no? ves comentarios de gente de mocosas porque sé que todas son niñas ¿no? ay Yao ay me asustaste mucho qué bueno que no te pasó nada qué bueno que solo fue una broma te extrañamos te amamos no mames es que de verdad ya para que haya gente que ame a un tipo así es porque está muy enferma no y lo voy a decir con toda la palabra está muy enferma entonces Dios mientras existe esa gente Yao Cabrera va a seguir existiendo no o sea va a seguir nunca va a cambiar o sea porque sabemos que el tipo está enfermo enfermo de fama que necesita va a hacerse viral a cualquier manera degradante posible pero lo peor es que esa gente ¿no? que lo celebra entonces pues ahí les dejo la reflexión ¿no? ¿qué opinan de esto? a ver qué nos espera el año que viene ¿no? a ver qué nos espera con qué troleo va o troleo ¿no? porque realmente ya nadie le cree nada este con qué disgusto va a salir y pues nada amigos espero les haya gustado este video voy a estar investigando esta semana ahora más a fondo ahora que regreso a mi casa y pues a lo mejor ¿no? en un directo platicamos ya más a fondo de esto ya con más información ¿no? cuídense y como siempre nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!